La voz de Fernando Ortiz Prual. Aquí está con nosotros, listo para platicar con ustedes los grandes temas de la Agenda Nacional. Bienvenido, ¿cómo estás? Estimado Ángel, muy buen día. Muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Encantado siempre de saludarte, bueno, no... Encantado de saludarte siempre. Tan de buenas no estoy porque a Chivas pues ya le dieron gracias. Ahorita en los comerciales, miren, Fernando es una persona con tal nivel de conocimiento que yo, si pudiera yo llegarle al sueldo, porque él cobra en euros, me lo traería de comentarista deportivo. Hombre, mi querido Ángel, para nada, somos villamelones, pero nos gusta el fútbol y estábamos comentando ahorita los resultados del día de ayer interesantes, ¿no? Particularmente la golista que le mete el América al Puebla, pero bueno, mira, con que cumpla su función el fútbol, de dar buen espectáculo, eso es importante. Pudiera parecer menor el asunto del fútbol, pero creo que también revela mucho de la idiosincrasia del mexicano y lo que vendrá también ahora con el Mundial, a ver cómo nos va. Mira, para muchos en este país y en el mundo el fútbol es una religión, por llamarle de alguna manera. Yo hace muchos, muchos años trabajé en Ciudad Universitaria y en aquel entonces la persona que era el rector alguna vez comentaba que si el domingo ganaban los Pumas había menos problemas el lunes en la universidad, estaba más tranquila la gente, había un humor comunitario o humor universitario mucho mejor que cuando perdían, ¿no? Entonces fíjate cómo sí hay en algunos aspectos, en algunos espacios, esa incidencia del fútbol y pasa aquí, ¿no? El día que gana la selección en un Mundial, en un campeonato importante, bueno, pues andamos contentos, ¿no? Y cuando andas contento generas menos problemas. Por supuesto. Y además se incrementa la productividad, tienes más ganas de hacer cosas, ves la vida de otro color y obviamente cuando a la selección la atunden, pues ni cómo se hagan. Exacto, entonces sí vale la pena que se hagan bien las cosas en ese campo, mi querido Ángel. Oye, y hablando de temas, este más que nacional es muy local y tiene que ver con esta intención del Congreso local y de las autoridades estatales de regular los servicios de Valet Parking. Me parece, Ángel, que aquí tenemos que ver los dos lados de la moneda. Por un lado, efectivamente, un descontrol, una falta de regulación que ha permitido que se cometan muchos abusos y excesos por parte de quienes prestan esta clase de servicios. Pero por otro lado, también una necesidad. No hay espacios para estacionarse, para los comercios, el no contar con espacios para estacionarse. Si no pudieran hacer uso de estos servicios, pues prácticamente perderían a su clientela. Es verdad. Se le da empleo a muchísima gente también, se genera empleo. En fin, están los dos lados y qué bueno que le entre la autoridad. De entrada, si hoy preguntas qué pasa con los Valet Parking, la respuesta jurídica es relativamente sencilla. Pues aparentemente es un contrato de depósito y mercantil porque con quien se está celebrando este depósito, pues es con la empresa a la que se va a consumir, no con la persona que te recibe el vehículo. Dicen, es un contrato con el que te recibe el vehículo. ¿Cómo le voy a entregar en depósito mi vehículo a una persona física que no sé ni cómo se llama? Y que me queda claro que difícilmente voy a responder ante cualquier daño que se le cause. Yo estoy asistiendo al establecimiento. Es un servicio que por más que pongan en los boletitos que no se hacen responsables y que el Valet Parking no tiene vínculo y todo, es evidente el vínculo, es evidente la liga. Y en ese contexto debe de responder como depositario del vehículo en caso de que haya un daño. La primera obligación de alguien que recibe una cosa en depósito es cuidarla. Cuidarla, claro. Y bueno, puede haber imponderables, puede haber situaciones impredecibles, pueden darse cuestiones no deseadas. Bueno, pues tendrán que responder. Y para eso está este esquema de los seguros que lamentablemente muchos no tienen. Pero me parece que no es tan complicado que existiendo una regulación como la que se quiere establecer inteligente y seria, se va a poder meter orden ahí. Ojalá no se excedan, porque luego también queremos ser más papistas que el Papa, estimado Ángel, y nos vamos con unas exigencias y requisitos que lo único que hacen es hacer que nadie los cumple y que las cosas sigan igual. Pero bueno, que se meta orden en ese aspecto me parece que es relevante aquí a nivel local. Ya viene el cierre de los carriles centrales de 5 de febrero. A mí me gustó en el evento, en el Club de Industriales, la manera en la que comunicó el gobernador Mauricio Curie el tema. Tiene un estilo muy peculiar, muy personal, es franco, es directo, es simpático. Que creo que nos gusta también que nos digan las cosas de esa forma. Claro, saber lo que viene. Claro. Pero sobre todo en esa parte donde él dice, a ver, a mí no me contrataron para administrar los problemas, sino para resolverlos. Y resolverlos tiene implicaciones, tiene costos, y los está asumiendo. Eso es bien importante, Ángel, porque de muchos años para acá, en todos los niveles de gobierno en este país, hemos visto cómo la toma de decisiones se ha ido limitando por ese concepto abstracto, pero multipresente del costo político. Híjole, no, es que imagínate que la obra se alargue un poco más, entonces nos vamos de septiembre del 23, pero que no la tengamos para el 24 y viene la elección, no la hago. Y no la hago. Y no la hago. Y así hemos venido acumulando ausencia de infraestructura. La población en Querétaro crece de manera exponencial y muy rápido, mucho más rápido que en el resto del país. Evidentemente la infraestructura no puede crecer de esta manera y menos a ese ritmo. Entonces, si acusamos un rezago atribuible a todo y a todos, para no echar culpas concretas, quizá algunos un poco más, quizá algunos un poco menos, pero ahí está este rezago que hoy se tiene que salvar. Y si no se hace hoy, el problema sigue creciendo y cada vez va a ser más complejo. Y estamos cerca de un punto donde, por ejemplo, una vialidad como 5 de febrero, si no se atiende hoy al altísimo costo de molestia social que seguramente va a tener, el día de mañana ya ni siquiera se va a poder atender a ningún costo. Es verdad. Por las gravísimas implicaciones que cada día acumula el no atender ese problema. Entonces, yo veo muy positivo lo que se va a hacer, pero sobre todo que el gobernador le esté entrando a los temas, esté gobernando, esté tomando decisiones, esté asumiendo riesgos y asumiendo costos, porque eso es lo que va a hacer que realmente tengamos un gobierno que solucione y no, como él mismo decía, que se dedique a patear el bote y a mandar los problemas pues hay para los que vienen después. Tienes toda la razón, Fernando. El principal aspecto, y lo ha dicho el propio Mauricio en varias ocasiones, es que lo más importante que tiene una persona, no solo un político, sino una persona, es su palabra. Y entonces, pues decir que algo se va a realizar de determinada forma implica cumplir con ese compromiso. Me parece que es muy interesante el hecho también de reconocer que serán meses complicados en el tema de las vialidades, que serán meses en los que todos tendremos que hacer uso de nuestros mayores niveles de paciencia, porque vendrán saturaciones en las vialidades. Esto implica también un reto, sí, claro, para las autoridades para diseñar procesos, rutas alternas, agilizar la vialidad donde tenga que hacerlo. Lo decía hace unos minutos antes de entrar a conversar contigo, tendrá que ponerse también una gran cantidad de agentes de a pie, de personas que ayuden obviamente en este proceso para dar fluidez a lo que esté pasando ahí, pero además también es un compromiso de nosotros como ciudadanos, no podemos hacer que el gobierno haga todo. Yo como ciudadano lo he planteado aquí, lo decía estos días, ayer lo repetía, vuelvo a hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo desde mi empresa? A lo mejor me puedo pues calendarizar días de home office cuando yo sepa que va a estar como más complicado. Ya sabemos, a ojo de buen cubero, quienes pasamos por ahí, qué días está más complicada la vialidad y seguramente lo vamos a ir reafirmando estas semanas y meses. ¿Sabes qué? Mejor nos vamos a home office o home school, por ejemplo. ¿Sabes qué? Pues en la escuela, en el colegio, a los niños no los vamos a mandar a la escuela el día de hoy y vamos a hacerlo de manera híbrida y durante estos días del calendario nos vamos a ir a casa. Yo puedo a lo mejor hacer escalonados los horarios de acceso con mi equipo de trabajo. ¿Sabes qué? En vez de que todos entremos a las nueve, pues a lo mejor vamos a entrar unos a las diez y otros vamos a entrar a las diez y media. Vamos viendo cómo se lo damos todo. Compartir el vehículo, no ir a la zona si no hay la necesidad de hacerlo. Tú lo decías hace un rato, Ángel, finalmente las laterales se van a convertir en los carriles centrales. Sí. Entonces, bueno, incluso los negocios que tienen todo su derecho a estar ahí y a sus cargas, descargas y demás tratar de hacerlo en los horarios que menos lastimen o bloqueen esas vialidades. En fin, tendremos que aprender, aprender todos a ayudarnos a agilizar en un momento complicado la vialidad en particular en esa zona y creo que lo podemos hacer. Tienes toda la razón. El motor que ustedes escucharon hace un instante fueron las persianas porque ya le está tocando el sol aquí al señor Ortiz Proal y no vaya a ser la demás. ¿Qué falta nos hace con este color de lagartija? No, ni me digas, Fernando. Pues vienen temas interesantes en la movilidad. Muy interesantes aquí local y en lo nacional. Hay por ahí algunos analistas, Ángel, que se han dedicado a decir, bueno, si el día de hoy en las actuales democracias ¿qué requisitos se pueden exigir o se deben exigir a un Estado para que pueda calificar como democrático? Pues bueno, pues mira, muchos empiezan por decir, bueno, que el gobierno se divida en funciones, que no haya una función o una, y menos que recaiga en una persona que sea omnipotente, ¿no? El concepto de república, ¿no? Que ha tenido mucha, mucho éxito en los últimos dos siglos, cuando menos, que haya procedimientos democráticos para la elección de los servidores públicos para esos cargos y de los representantes populares, que se respeten los derechos humanos y así. Pero hay uno que es interesante que es que haya certeza en todos los procedimientos de naturaleza política y jurídica que se desarrollan en ese Estado. ¿Qué quiere decir esto, Ángel? Que, por ejemplo, si una persona acude a los tribunales, su proceso sea lo suficientemente transparente e igual al proceso que el Estado mismo puede promover ante esos mismos tribunales, que a todos se les dé el mismo trato, que los procedimientos sean parejos y en política que esos procedimientos brinden certeza. Una iniciativa se presenta, se turna a comisiones, se dictamina, se vota, se turna a la siguiente cámara. Y hoy no estamos viendo eso, Ángel, en ninguno de los dos medios. Las iniciativas, incluso el concepto de iniciativa preferente que contempla la Constitución, no se usa formalmente, pero en la práctica sí se usa, porque ahí les va esta, que es muy importante para ella. Y esta pasa primero y pasa porque pasa. Y pasa y sale. Oiga, pero es que hoy mismo se va a comisiones y se interpretan las reglas parlamentarias y se le da un trato totalmente distinto a otras iniciativas. No hay certeza, no sabemos cuánto va a tardar una ley en cocinarse porque tenemos esta anarquía legislativa y también jurisdiccional. de repente asuntos, gente que está en la cárcel y que lleva ocho, nueve, diez años y ni siquiera han iniciado sus juicios. Ni siquiera se ha dictado sentencia en primera instancia y vemos otros donde hay interés, donde se resuelven criterios muy relevantes, muy rápido y la corte atrae el asunto. Y eso, finalmente, es un elemento que nos hace menos democráticos. Por más que hablemos de las elecciones y el voto popular y todo, sí es una parte, pero no lo es todo. La democracia no se limita a la jornada electoral. La democracia se ejerce en el gobierno que es mucho más difícil. Tienes toda la razón y la justicia no puede estar supeditada al humor del titular del Poder Ejecutivo o de alguno de los poderes y que salgan estas leyes con preferencia o con palanca. Que seamos todos iguales ante la ley. Sí, como ayer que salió una ley rapidísimo. Está bien, no estamos juzgando el contenido, sino el procedimiento. O sea, ¿por qué damos esos bandazos? Pues porque no somos democráticos. Estoy de acuerdo. Fernando, con eso nos vamos a quedar al día de hoy. Siempre es un gusto recibir. Hombre, Estimado Ángel, al contrario, el placer es mío. Fernando Ortiz Proal les acompaña este jueves. Aquí nos encontramos dentro de ocho días. Dios mediante, gracias, estimado Ángel. Gracias. Son ahora las 7 y 52. Regreso enseguida contigo. RR Noticias.